¡Diálogo! ¡Diálogo urgente! Gracias aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente, dando las gracias a las personas que nos acompañan, que se suman a esta jornada diaria. Y ahora sí vamos a conversar con temas urgentes con el delegado político ante la Junta Central Electoral del Partido Reformista Social Cristiano, el señor Tácito Perdomo, de este temprano aquí. Y vamos a conversar. Saludos, buenos días y bienvenidos. Gracias, gracias. Un placer estar con ustedes acá. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Disparin. Previo, hablamos de todo un poco, hasta de comida, porque el señor es cocinero también, le gusta la cocina. Y qué bueno, porque eso, entre tantas cosas, por un buen día se mete a la cocina y como que se olvida de las tantas cosas. Claro. Sí. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el país? ¿Cómo verlo? En medio de tantas situaciones. Bueno, el país y el mundo están, diríamos, en una situación crítica. Quizás no en crisis, pero sí en una situación crítica. Es preocupante lo que pasa en el mundo y lo que nos pasa a nosotros también, como dominicanos. Tenemos varias cosas que dependen de una manera peligrosa sobre nuestra estabilidad, sobre nuestro país, como es el caso de la situación de la soberanía en nosotros. y es así, la vemos cada día en más riesgo. Y por otra parte, la situación de la población, que es crítica. Aquí los precios de los bienes de consumo emergentes, de alimentación, concretamente, están por las nubes, es una cosa difícil. Quizás también eso se ha agravado por algunas deficiencias en el término de la producción de garantizar que produzcamos lo que consumimos. Quizás allá por ahí, no soy especialista en la materia, pero sí lo sufro cuando voy a comprar algo, cuando se compra, cuando no se... Realmente hay una situación... Pero lo menos dice que hay producción de más y que ha apoyado en todos los sentidos a los productores nacionales. Bueno, no sé quién dijo eso, pero si es así, lo disimula muy bien. Yo no lo noto, no es verdad, los costos están muy altos. Ahora, si no hay una relación producción y costo, es otra cosa. Pero si hay relación producción y costo, la producción no está bien porque los costos están muy elevados. Esa es la verdad. Pero quiero reiterar que en cualquier caso, el problema nuestro fundamental es el problema de la soberanía. El problema de los riesgos que tiene nuestro país en este momento con Haití. ¿Dónde está el riesgo de manera específica? Aquí, este es un país que tiene en este momento, yo no tengo los datos, y voy a ser lo más conservador posible. Más de un millón de indocumentados haitianos. Un millón en este país, el 10% de la población. Y es mucho más. Pero no quiero que me acusen de que yo estoy diciendo que hay dos millones. No, un millón. Todo el mundo ya acepta que hay más de un millón. Hasta tú lo aceptas. Que hay más de un millón. Entonces, este país no puede con sus limitaciones a nivel de salud, a nivel de trabajo para nuestra gente. Que hay más de un millón, a nivel de trabajo para nuestra gente, donde se ha deprimido, los salarios se deprimen fundamentalmente, porque hay una mano de obra que viene de un país de lo que no tenemos culpa, pero con todas las dificultades del mundo. Y trabajan por cualquier cosa y en las peores condiciones. Entonces, eso se refleja en contra de los trabajadores dominicanos. Esa es la gran verdad. Pero el gobierno ha demostrado estar preocupado por la situación. En cada con, que la va incluyendo ahora, el último que se celebró aquí. Estoy de acuerdo y estoy de acuerdo y personalmente he participado en reuniones que dirige el señor presidente de la República, donde él ha mostrado realmente preocupación. Pero una cosa es la preocupación de él y la que podamos tener todos y otra cosa es que la situación está ahí. Y lógicamente, él estando muestra de que quiere enfrentarla, pero está ahí. ¿Pero la está enfrentando realmente? Bueno. Porque una cosa es hablar, otra cosa es estar. Yo quiero decirte que no soy nada simpático. Que en los últimos años, después de la guerra, el presidente que ha estado en una posición más enérgica frente a esa situación es Luis Abinader. Esa es la verdad. Porque los presidentes pasados, después de Balaguer, y te los menciono por su nombre, Hipólito, Leonel, Danilo, no tuvieron una actitud como la que tiene él. Esa es la verdad. Pero esa actitud y esos discursos y esa preocupación que se lleva a esos cónclaves y ese llamado, esa convocatoria a un pacto por la soberanía, ¿se corresponde, va a la par con las políticas que se puedan estar implementando por las políticas migratorias? Yo te voy a decir una apreciación vía que puede ser ligera, pero en muchos aspectos una cosa dice el presidente, una cosa señala el presidente y otra hace una parte considerable de los funcionarios del Estado. Esa es la verdad. Pero de todas maneras, no se puede negar que él ha mostrado intenciones. Yo puedo creer que hay una verdadera intención luego del proyecto que se depositó el 12 de diciembre. No, eso estuvo mal, muy mal. Eso vino del Poder Ejecutivo. Y lo refiero, está bien. Pero por presiones del país, porque el país se revolteó. Exactamente. Y yo creo que fue introducido por presiones de países, pero de otro país. Creo yo. Estamos aquí, no te hagas. Estamos en República Dominicana, estamos viviendo, bueno, acá. Tú y yo no conocemos que tú eras un muchacho, vivimos en este país. No te hagas, Edmundo. Sí, entiendes. Entonces, las presiones que reciben nuestros países no son pocas. Y creo que fue acertada la posición de retirarlo. Pero también te agrego que la idea que se ha hablado de reintroducirlo, no, no. Eso debe ser olvidado. Eso debe ser olvidado, totalmente olvidado. No hablar más de eso. Te lo digo, no debe hablar más de eso. Y si yo fuera asesor del presidente, le diría que a él no le conviene eso. Ni siquiera que se mencione. No le conviene en ninguna de las dos direcciones. Para el término, terminar su periodo presidencial, que termine el año que viene, para eso no le sirve. Y mucho menos le sirve si él desearía repostularse. Tampoco le sirve para nada. Eso... Si desearía eso de que está montado la repostulación. Bueno, yo no tengo evidencia, constancia de que esté así, ¿no? Pero normalmente hacen eso, sí. Pasa en otras áreas, en otros aspectos. Eso que usted alcanza a ver con la posición del presidente, la disposición de hacer las cosas bien, pero una cosa él dice, manifiesta, expresa, y otra hacen los funcionarios. ¿Pasa fuera también de lo que es el tema migratorio? En general, hay muchos problemas, hay muchos problemas, muchos problemas, en muchas áreas. De cosas específicas, por ejemplo, no veo, no, yo no veo que la política contra la delincuencia aquí son efectivas. No la veo, no. Creo que son débiles. La política de medio ambiente ahí es peor. Lo que está pasando es peor. El medio ambiente. Ahora mismo se está quemando el país por los cuatro costados, por ejemplo. Y desplegado en la duna. Sí, ahí, eso de Baní, eso por ahí, eso... Entonces, no entiendo. Yo personalmente no entiendo. En la parte, usted que habla precisamente de soberanía y eso, lo que ocurrió con el tema del muro, que supuestamente una parte de los manglares que pertenecen al país, lo acercaron, pasaron la... Lo dividieron. Lo dividieron. O sea, le regalaron prácticamente una parte de los manglares al terreno haitiano. Mira, nosotros, entre Horacio Vázquez y Trujillo, le dieron 6.000 kilómetros a Haití, de nuestro territorio. Que están en nuestra constitución, son dominicanos, pero... Y eso venía, creo, del tratado de Basilea, de Aranjuez, de un tratado de esos que hicieron. Venía, eso era territorio nuestro. Y Trujillo y Horacio Vázquez se los regalaron a Haití. Que no estoy de acuerdo, ni mucho menos. Y en este caso, tampoco. Eso, 10 kilómetros, creo que eso es una exageración. Pero 500 metros que fueran, de terreno dominicano, cálculalo... No solamente que sea... Calcúlalo por 300 kilómetros. Puede ser un metro. Un metro. Lo que es peligroso, entiendo yo. Es que es un área protegida. Que tiene que ver con nuestro ecosistema, nuestra producción de agua. Que es lo peligroso, entiendo yo. No, son peligrosas las dos cosas. Eso, en primer lugar, pero también, no hay por qué nosotros ceder lo que es nuestro territorio. Yo te diría que como ellos no son partícipes del muro, de que se haga el muro, bueno, que tú, como tú haces con un vecino que tiene problemas, tú te retiras un metro. Tú estás un metro dentro de tu territorio. Dos metros, tres metros en algunos sitios, por gran situación, algún accidente geográfico. geográfico, ok, pero de 10 metros para allá. No, eso no. Y no me hables tú a mí que vas a hacer una carretera del otro lado. Eso no sirve. Eso es una provocación. No la carretera, sino que por ahí estén circulando del otro lado del muro, estén circulando militares o civiles dominicanos, porque ustedes saben lo que va a venir. Don Táxito, y el tema de la corrupción, las políticas que se aplican. Un ministerio público enarbolado con una bandera de independiente. En ese aspecto, ¿cómo ve? Fíjate, los otros días me preguntaron sobre eso y te lo voy a repetir. Pienso que la actitud de la justicia ha sido... No la veo bien en el sentido de la forma. Creo que su práctica no es la correcta. No hay que hacer algunas cosas que es como la hicieron. No estoy de acuerdo con eso. Porque si tú, yo te decía, y no jugo a nadie, ni soy juez, ni abogado, ni estoy, ni tengo por qué jugar a nadie. Así hicieron muchísimos atropellos con el asunto de Odebrecht. Y después, mira cómo terminó eso. Se desinfló. Entonces, y toda esa gente que fue maltratada, que se le hizo daño frente a su familia, frente a la sociedad, y después, ah, no, y ya se acabó. Yo pongo el caso de un amigo que estimo muchísimo y respeto muchísimo. Dos. Uno después dijeron, bueno, él no, que fue el caso de Chubasque. Pero el caso de Andrés Bautista, un hombre impoluto, un hombre con una conducta en este país que ojalá los dominicanos aprendieran a mover él. Hoy le hicieron todo lo que le hicieron, los allanamientos y las cosas, y después, ah, no, que no. Pero estamos locos. Entonces, veo que se repite de alguna manera la situación. Y debieran ser comedidos. No es verdad que esas personas que tienen ahí detenido lo iban a citar y no iban a ir. O decirle, mire, venga, vamos a buscarlo, lo que sea. Pero de otra manera, no comparto, no comparto de ninguna manera, comparto cómo se manejó. ¿Y la parte del enfrentamiento de la policía en el local del PLD? Ah, no, no estoy de acuerdo con eso. Eso es una barbaridad. Eso no debió ser. Eso no debió ser. ¿Y en qué tiempo estamos? ¿A qué tiempo se está volviendo? ¿Estamos en la dictadura, Trujillo? ¿Cómo va a ser eso? Y en un partido, esa gente ahí, de manera pacífica, en su entorno, ¿cómo le hacen eso? No, absolutamente en contra. No, creo que no, que no. Que no debió ser y que no. Eso no favorece en nada a nuestra sociedad. Y fue un atropello contra el PLD. Que no debió ser. A propósito del PLD, ya yéndonos al plano meramente político, ¿cómo está el partido de reforma? El Partido Reformista está en este momento, hace un par de meses, que hizo su convención escogiendo sus autoridades principales. Ahora está organizando, y quizás ustedes lo hayan visto por las noticias, todos los directorios de los municipios y los distritos municipales. Se está haciendo un trabajo muy importante, muy interesante. A mí ha desbordado mis expectativas, ha sido muy bueno. Y esperamos, este fin de semana y el otro fin de semana, concluiremos el 27, 28, no recuerdo decirlo. En todo el país concluiremos. Y el exterior, donde también vamos a trabajar, vamos a hacer, a reorganizar, reestructurar nuestra dirección y preparándonos para lo que viene. Lógicamente, y que concomitantemente con eso, con ponernos al día en nuestras direcciones, estamos buscando, encontrando quienes quieren ser nuestro candidato en cada sitio. Cuidado, no solo del partido. El partido reformista está abierto a que ciudadanos, en algunos lugares, que aspiren a candidaturas, que tengan el perfil que nosotros demandamos, perfil, no vamos a describirlos, ¿se entiende? Tendrían la posibilidad de ser nuestro candidato. Sobre todo, si cuentan el apoyo, como en algunos casos, de nuestra propia militancia. Y nuestra militancia los propone. Y no entre en contradicción con candidatos adecuados que tengamos en el lugar. Tásito, se están conformando dos bloques. Uno que estaría del lado del presidente del PRM, el presidente de la República, y otro que estaría del lado que sería una alianza opositora. ¿El partido reformista en qué se inscribe? No, fíjate. El partido reformista dice que en estas elecciones como en la pasada y las que ven en el futuro, en este país todo el mundo se va a alear. De alguna manera, habrá algún tipo de alianza. ¿Cuál vamos nosotros a hacer? No puedo decirte en este momento. Primero, no hemos tenido oferta de nadie. Ningún tipo, no se nos ha acercado nadie en esa dirección. Nosotros sí estamos preparándonos y viendo por llegar el momento que quizás seamos nosotros que nos acerquemos a alguien. Mira, ven acá. Y partiremos, partiremos de algunos puntos fundamentales. Y ya le he mencionado que no se nos ha acercado. Creo que lo mencioné los cuatro. Hay más, pero hay cuatro aspectos fundamentales que es, como les decía, el problema de la soberanía, qué partido se identifica con eso, qué candidato y candidatura se identifica de verdad con el tema de la soberanía, con el tema del costo de la vida y la producción nacional, con la situación de la delincuencia y con la situación del medio ambiente. Son factores importantes para nosotros. De acuerdo a lo que usted ha dicho ahora, en esta entrevista, el gobierno ha fallado en los cuatro. Bueno, esa es tu apreciación. Yo te decía que en términos de soberanía ha sido el gobierno que más, después de Balaguer, este ha sido el gobierno que más... Pero en palabras. Bueno, te digo, pero nosotros ni en palabras. Al contrario. Miren, ya vinieron a avisarnos que nos vamos. Están pronto. Con Don Tácito, siempre faltará tiempo. Yo quería hablar un poco de comida, de cocina, de verdad que sí. ¿Cómo es? ¿Lasaña? ¿Cómo es? Una paella. ¿Paella negra? Negra, negra. Con tinta de calamar. Yo nunca he visto eso. Pero nos habló de un tema de costo de los... Ah, no, eso no tiene madre. ...de los artículos que lleva. No tiene madre. 200 mil y ahora le salen 10 mil. Oye, es lo que yo invento. Pero claro, increíble. Oye, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, aquí seguimos a la orden también. Gracias a Don Tácito, perdón, delegado político ante la Junta Central Electoral del Partido Reformista Social Cristiano. Con ustedes tenemos el compromiso de siempre. Mañana a través de EN Televisión y este es su espacio Diálogo Urgente. Feliz resto del día. Diálogo Urgente. Diálogo, Diálogo, Diálogo Urgente. ¡Gracias!